Aquí está en el piso Está en el piso Rata Cachicamos diciendo La bolsa negra Se fue, el cachicamos diciendo Esos chistes de mal humor No me gustan esos chistes No me gustan esos chistes, no me gustan Vamos a poner un poquito de cereal Eso es lo que quería que hiciera Mira Gilberto Pero tú no me pagaste, yo voté por ti, tú no me pagaste Ah tranquilo, yo te envío la arena por correo Vamos a darle pues, para abajo Mira, tú estás aquí con su caja ¿Quién es el sacito? Junior Vamos a guardar ahí abajo Uy, qué faltaba Por eso que los matan Por eso que los matan Y aquí se piedran No Y aquí se queda ¿Y aquí se queda? Y uno es el que le ha pasado Y él se quedó por ahí en los cuatro ¿Cuatro? Cuatro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.